Google ha presentado una patente para un sistema que da respuestas personales automáticas en Facebook, Twitter, así como en los correos electrónicos, pero la medida prevé el acceso completo a las cuentas. A veces se acumulan tantos mensajes por todos lados en las redes sociales que uno no tiene tiempo ni formar de contestar a todos. Para estos casos es útil el sistema que está desarrollando Google para enviar respuestas automáticas, según publica Ted Daily Mail. De acuerdo con un ingeniero de software del gigante de Internet que presentó los detalles de la última patente, el sistema automatizado de Google funcionará como un robot de los medios sociales y dará respuestas en nombre de un usuario. Se hará mediante el escaneo de cierta información personal como los mensajes y las respuestas anteriores de ese usuario en sitios como Facebook, Google Maps y LinkedIn, así como sus correos electrónicos y textos de mensajes, para analizar y aprender cómo se comporta esa persona. Así, con el tiempo las respuestas automáticas emitirán la forma de comunicarse y el tono habitual del usuario. Cuanto más use el sistema una persona, más podrá aprender el robot la forma de las respuestas y hacerlas más realistas, según los impulsores de la idea. Cabe recordar que hace poco Google fue fuertemente criticada por escanear el contenido de los correos electrónicos para fines publicitarios. En una serie de críticas de Microsoft se explicaba que Google lee todos los correos electrónicos enviados por sus usuarios, eligiendo las palabras clave para dirigir la publicidad en un intento por hacer más dinero.